Sí, en este momento a nivel nacional se le está dando una importancia relevante a lo que son los resultados de la prueba enlace. Por ese sentido, hacía mención en mi informe que los resultados que se obtienen es el reflejo de la actividad del docente en el aula, igual la respuesta que se tiene de los jóvenes, de los alumnos en cuanto al aprochamiento escolar. Y tenemos en este momento resultados no muy alentadores, comentaba, porque estamos un poco abajo de lo que son los resultados de la media estatal y nacional. De alguna manera, habremos de implementar acciones, de redoblar los esfuerzos para mejorar esos resultados. ¿Cuál considera usted que son los motivos de estos resultados bajos? Bueno, aquí se presentan diferentes factores y no pudiéramos asegurar que sean tan influyentes o tan determinantes, pero sí efectivamente puede ser algunas veces la falta de interés de los muchachos en las actividades escolares que deben de cumplir. También pudiéramos considerar, te digo sin asegurar que sean las causas reales, que en algunos momentos el trabajo docente no se haga con la suficiencia que corresponde. Estamos cumpliendo, estamos realizando nuestras actividades, pero tal vez falte por ahí algo, algo que nos permita precisamente dar una respuesta favorable, positiva en esos resultados de las pruebas enlaces. Algunas veces también, y considero que es lo que se presenta con tal vez más determinante, que a veces al alumno no le da la importancia que corresponde. Entonces, contestar una prueba enlace sin la seguridad, no que no tengan el conocimiento, sino sin la importancia, pues nos dan unos resultados negativos. Hay un trabajo muy importante que realizar de concientización, más que de conocimiento, de concientización tanto en alumnos como en personal, para que en conjunto e integrados, pues vayamos con un mismo objetivo de lograr mejorar estos indicadores.